Hoy es el día de San Fermín y desde ayer se celebra en Pamplona la famosa fiesta que se hace en honor a su santo patrono. Este festejo es mundialmente conocido sobre todo por el encierro. Las famosas corridas de toros en las calles de Pamplona, donde cientos de personas vestidas de blanco y con pañuelos rojos, huyen para no ser heridos por estos animales. ¿Por qué les hablo de esto? Porque estemos o no de acuerdo con este tipo de festejos, es interesante revisar la relación que tiene la tauromaquia con el teatro. Y a esto me refiero a dramaturgias cuya temática principal sea los toros. Encontré algunas, no muchas, y son más bien antiguas, sobre todo zarzuelas, donde abundan temas costumbristas. Y por supuesto los toros son parte de esto. A los toros, estrenada en 1877, es una revista lírico-cómica, una zarzuela del dramaturgo español Ricardo de la Vega. La obra es un exponente del género chico llevado al campo de la revista de actualidades sobre la crítica severa a la exagerada afición taurina. Se exponía con buen humor y sentido satírico las preocupaciones sociales, teatrales y políticas del momento sobre el asunto. La jornada, drama de Alfonso Sastre. Sastre, sí, Sastre, no Sastre. La obra se estrenó en el Teatro Lara de Madrid en 1960. Su argumento es estrictamente taurino y enfatiza temas profundos en la vida de un torero. El valor, el miedo, el amor, las relaciones, el tener que pagar por torear en los comienzos de la carrera, el fraude en las astas de los toros denominado afeitado y el uso del estoque simulado, entre otros. En el libro, Los todos en el teatro, Valentina Ascune dice que el teatro taurino, que es un teatro costumbrista, muere después de la guerra civil. Si te interesa este tema, puedes buscar justamente el libro de Ascune, que no habla ni de toreo ni de historia del teatro, sino es un análisis profundo de temáticas taurinas en las obras dramáticas que datan desde el siglo XVII.